analizar cómo funciona esto, así que después vamos a probar cómo se ve estas bolsitas son de 300 yenes que son como 2000 pesos así que vamos a ver qué sale no se va yendo a la niña o no lejita verdilla mmm, esto es un enchantress, igual no es chaya chaya, pero esto no me voy a dar ok pero es la de la cocina esto sí es chaya chaya hidra, no sé cuántito, ¿cómo se buscó en algún momento? no sé ni siquiera sé lo que es esto tampoco es como tan chaya, yo me acuerdo, se jugaba en algún momento esto es un spirit creo que está en el reconstruido de los espíritus de Pioneer esto es como un equipo esto es como el, como dual dual cast esto no se lo quiere, eh, lo han ganado se busca, no sé este periodo es el que, no sé si se usa en spirit, creo ooooh un pleno careos dragón... pesado split hasta que ganó una cuestión con esto crece tu cuña este también no se usan en algún mazo esto no se lo que es ah, el cofre del... esta abejita no se usa en... no usan alguna afinita en la abejita? dos abejitas a lo de la otra vida ohhhh teach ohhhh teach ahí para el... eh... el... para el lotus ohhhh, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar a la serra, malo pero bello downmage, teach creo que esto vale algo en commander esto es algo de la... ah, usted con que quiero bla 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 ya eh... esto no lo cacho, por eso no se este es un... eh... la... la... algo de la biblioteca y el... el interno igual está peor, no me gustó pero bueno, eso lo experimento, a ver si podemos hacer algo así con la... con el... la caja del... de los modernos thank you, thank you que te sudore aquí hay